El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, Comité CED, por sus siglas en inglés, visitará México del 15 al 27 de noviembre para conocer y documentar, desde la voz de los familiares de las víctimas, colectivos de búsqueda, organizaciones y autoridades, el estado de las desapariciones en el país. El Comité CED vigila el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y, en 2015, en su primer informe sobre México, reconoció que hay un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio. Esta es la primera visita al país en la historia del Comité, el cual había solicitado reiteradamente visitar a México desde 2013. Esta visita constituye un logro de las familias y colectivos de búsqueda. Las recomendaciones que emita después de su visita deben contribuir a que se diseñe una verdadera política de Estado frente a la crisis de desapariciones, en la que se garantice la coordinación entre la Federación, los estados, las fiscalías, las comisiones de búsqueda y la asignación de recursos suficientes, lo que hoy no ocurre.